Pero vamos a revisar las estadísticas y los datos oficiales que se comparten en el sitio que usted tiene en pantalla. Hasta la fecha son 82 mil 363 casos positivos confirmados. Recordemos que esto es con prueba PCR. Siete personas que han fallecido en las últimas horas y aclaramos que esta actualización se ha hecho hasta el día 13 de julio. Vamos a revisar en la parte inferior de la página para poder ver cómo se encuentra la situación y el pronóstico de los pacientes. Tenemos 75 en estado crítico, 197 en estado grave, tenemos 1415 moderados, 1545 estables y asintomáticos. También tenemos la cantidad de 1726. Ahí tenemos parte de las estadísticas. Muy importante también destacar el rango de edades que a la fecha se ven más afectadas. Ya hacía mención el ministro que las personas mayores de 40 años son los más afectados. Sin embargo, esta estadística nos dice otro dato bien importante, que las personas jóvenes entre los 20 y 39 años son en realidad la cantidad de más personas afectadas por COVID-19 que han resultado positivos y ya veíamos en el gráfico anterior la cantidad de personas que están en condición crítica. Estas personas que según el gráfico están en condición crítica y en condición grave significa que están ya con atención hospitalaria y algunos incluso requiriendo de unidad de cuidados intensivos o están en cuidados intermedios. Esto es bien importante porque en algún momento pues también el mismo hospital El Salvador podría verse pues con una capacidad casi llena. Hasta el momento han dicho las autoridades que todavía hay espacio, que hay suficiente para atender a más personas, pero pues se han tomado estas medidas que algunos consideran drásticas precisamente para evitar que la cantidad de casos siga incrementando. Ahí tenemos también cómo avanza hasta el momento el proceso de vacunación. Así es, tenemos 3 millones 352 mil 783 personas que ya recibieron su vacuna. Vamos a ver el desglose, 2 millones 64 mil 686 ya recibieron la primera dosis y la segunda 1 millón 288 mil 97. Así entonces las estadísticas de COVID-19 y también el índice de vacunación. Es importante que todos los mayores de 18 años puedan hacer su cita. Recuerde siempre lavado de mano, distanciamiento social, evitar lugares donde haya mucha aglomeración, evitar el incremento de casos depende de todos nosotros.